Según datos publicados por el Instituto Meteorológico Nacional, esta mañana las temperaturas más bajas se registraron en dos cerros ubicados en Pérez Celedón. Se trata del Cerro de la Muerte que registra una temperatura de 6.3 grados y el de la Muerte con 6.5 grados. Sí, eso se debe principalmente a una disminución en la humedad atmosférica que hemos estado teniendo en los últimos días y aunado a eso hemos estado teniendo también condiciones bastante despejadas en horas de la madrugada y las primeras horas del día. Eso hace que la radiación solar prácticamente escape durante la mañana, la madrugada y favorece incluso que se den aguaceros fuertes como los que se dieron el día de ayer en sectores como Golfito, en Pérez Celedón e incluso tanto hoy como mañana se estarán favoreciendo esas condiciones lluviosas justamente por condiciones despejadas en la mañana que hace un efecto que nosotros denominamos como desierto, temperaturas muy frías en horas de la mañana y muy cálidas en horas de la tarde. El meteorólogo dijo que es muy normal que ocurran pero eso se debe a la poca nubosidad que se registra en la madrugada. Bueno, por dos razones, principalmente porque el hecho que estén bastante altos y que estén expuestos a los vientos alicios favorecen a que las temperaturas bajen más. Están totalmente expuestos, a diferencia por ejemplo de algunos volcanes que están en una cordillera montañosa totalmente a sotavento, no están de donde viene el viento, no están en el sector que nosotros llamamos Barlovento, que es de donde viene el viento, sino que más bien están en el lado contrario de la montaña y eso favorece a que las temperaturas sean un poco más cálidas. Por eso es que estos sectores que están a Barlovento son mucho más, digamos, expuestos a que las temperaturas tiendan a ser muy bajas durante la madrugada. Cuando se registran temperaturas como esas o hasta más bajas, se da la aparición de escarcha. Cuando tenemos temperaturas bastante bajas, pudiese generarse cosas como por ejemplo escarcha en el suelo, llega incluso el punto de congelación en algunos sectores, principalmente en sectores cercanos al Cerro de la Muerte, que aunque está mucho más bajo que Chirripo, este proceso de escarcha es mucho más documentado, y más ahora que normalmente para la región de Chirripo hay, digamos, turistas muy asiduos, pero en estos momentos, pues por la situación que está viviendo el país, hay menos posibilidad de documentar este tipo de fenómenos, pero se da principalmente en sectores como el Cerro de la Muerte, el Chirripo, el volcán Irasur también, pero en estos sectores en donde son bastante visitados por turistas, pues es mucho más documentado. De acuerdo con el Instituto, los aguaceros fuertes continuarán en el Pacífico Sur, esto debido a las altas temperaturas registradas desde la mañana del miércoles y el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico, que generaron fuertes aguaceros acompañados de tormenta eléctrica en distintos sectores del Pacífico Central y Sur, por ello se recomienda precaución en zonas con vulnerabilidad a inundaciones por saturación de alcantarillado, especialmente en regiones del Pacífico Sur durante las lluvias de las últimas horas, refugiarse en un sitio seguro en caso de escuchar tormenta eléctrica o percibir fuertes ráfagas de viento cerca de las nubes de tormenta, así como precaución por posible caída de ramas de árboles, tendido eléctrico, entre otros.